Perdón por el retraso, estábamos atendiendo a los medios de comunicación, a los gráficos. Bueno, yo a las 12 tengo que salir porque hay un acto de un minuto de silencio por la mujer que fue asesinada ayer víctima de violencia de género. Entonces, vamos a proceder de la siguiente manera. Mira, intervengo yo, intentaré ser lo más breve posible y luego ya le doy la palabra a Carlos, que él ya también explica un poco el procedimiento y os da la palabra y os escuchamos. Yo a las 12 menos 5 me salgo y si no habéis concluido me vuelvo a incorporar a la mesa. Entonces ya, en primer lugar, muy buenos días. Muchas gracias a todos por vuestra participación. Bueno, creo que lo decía antes, ¿no? Antes de comenzar quiero expresar en nombre de todos la rotunda condena de este crimen de violencia machista que nos sorprendió desagradablemente ayer en Mansilla de las Mulas. Creo que todos, la sociedad, las instituciones, tenemos que redoblar esfuerzos para acabar con la violencia. No puede haber ni mujeres asesinadas, ni agredidas, ni vejadas por el mero hecho de ser mujer. Y precisamente algo en lo que creemos todas las personas que estamos aquí, la igualdad en todos los ámbitos, debe ser nuestro centro de actuación. Y es un objetivo irrenunciable erradicar esa violencia de género. Dicho esto, celebramos esta reunión en un contexto de pandemia que venimos sufriendo desde hace algo más de un año. Esas raíces sanitarias tienen consecuencias en lo social y en lo económico. Esta pandemia ha azotado toda la sociedad, sin excepciones, y vosotros, las personas que os dedicáis a la empresa, lo conocéis bien. Nos encontramos, además, en medio de una cuarta ola que, afortunadamente, no está mostrando la virulencia de la tercera. Y el actual ritmo de vacunación y la llegada de los fondos procedentes de Europa nos permite albergar esperanza en la recuperación. En Castilla y León estamos a la cabeza de la vacunación, estamos en los puestos de privilegio, tanto en la población inmunizada con dos dosis o las que tiene una sola dosis. Y creemos que en las próximas semanas, de mantenerse el ritmo de suministros anunciado, podremos alcanzar la inmunidad necesaria en los próximos meses y, por tanto, conseguir esa seguridad sanitaria. Pero tenemos que ser conscientes que aún nos queda un largo camino por recorrer y que requiere un gran esfuerzo por parte de todos. Sabéis que la Junta de Castilla y León ha tenido un empeño, desde el minuto uno, en garantizar, precisamente, la seguridad sanitaria. A lo largo de estos trece meses nos hemos podido dar cuenta que, sin seguridad sanitaria, no puede haber reactivación económica. Y, por eso, desde el minuto uno, nosotros hemos facilitado, por un lado, liquidez, por otro lado, ayudas directas a familias, autónomos, empresas, buscando hacer frente a la situación, minimizar la caída brusca de la actividad económica y el empleo. Muchas de esas medidas han contado con vuestra participación, en unos casos directa, en otros a través del diálogo social. Os lo agradezco a todos de manera personal. Medidas que, dentro de nuestro marco competencial y también de nuestra capacidad presupuestaria, hemos apostado por una fiscalidad inteligente y moderada, fieles al compromiso que adquirimos al inicio de la legislatura de no establecer nuevos impuestos ni incrementar los ya existentes. Tenemos, en Castilla y León, una fiscalidad más favorable de cualquier otra comunidad autónoma en favor de las familias. Tenemos un tratamiento fiscal al mundo rural, a las empresas familiares, a las empresas agrarias. Y, además, la inminente supresión del impuesto de sucesiones y donaciones, que fomenta el ahorro familiar y el consumo, va a facilitar, sobre todo, la pervivencia de empresas y de negocios. Son medidas que todas en su conjunto han permitido, y otras cuestiones que no he hecho referencia ahora, han permitido que seamos capaces de superar en términos de PIB, de empleo y de déficit público, la media de este país. Esto, por tanto, nos posiciona en una situación más ventajosa de cara a la recuperación ya iniciada. Sin que esto pueda suponer autocomplacencia y mucho menos delante de vosotros, quiero recordar algunos datos. Frente a la caída del PIB en España del 9,1, en Castilla y León, el descenso ha sido del 6,9. Nuestra tasa de paro se sitúa en el 11,6, frente al 16,1 de la media nacional. Hemos cerrado el año pasado con equilibrio presupuestario, frente a un ligero déficit de la media nacional. Hemos aprobado unos presupuestos, los más expansivos de la historia de Castilla y León, y también los más sociales. Están diseñados, por un lado, para afrontar la pandemia, para proteger la salud, para blindar las políticas sociales, la protección de las personas, de la solidaridad, de la igualdad, y también unos presupuestos que apuestan por la recuperación económica y el desarrollo económico y la modernidad de nuestra tierra. Y la reunión de hoy, hecha toda esta introducción, nos aboca a hablar de los fondos europeos. Los fondos europeos hoy son una oportunidad que debemos aprovechar para promover la cohesión económica, social y territorial de la comunidad, para impulsar la transformación digital y el desarrollo sostenible, y también para mejorar la competitividad de las empresas a las que hoy aquí representáis vosotros. El nuestro es un gobierno transformador. La Junta de Castilla y León apuesta por la transformación como herramienta de transformación de la sociedad. En la Junta tenemos experiencia en la gestión de fondos europeos y venimos trabajando desde hace tiempo en un proceso participativo. Estamos hablando que ya en el mes de septiembre se creó la Oficina de Coordinación de Fondos de la Unión Europea. Hemos apostado también por la constitución de una biblioteca de proyectos de la comunidad. Es un documento vivo que recoge 454 proyectos por 6.800 millones de euros. Nuestra aspiración es que lleguen a Castilla y León al menos 5.000 millones de los fondos de la nueva generación. La mitad gestionados por el Estado, 2.500 millones de euros, con cargo a inversiones previstas en sus presupuestos y el apoyo a empresas a través de manifestaciones de interés o otros proyectos estratégicos, y los otros 2.500 millones de euros gestionados directamente desde la Junta de Castilla y León. Sabemos que es un objetivo profundamente ambicioso, pero también consideramos que este objetivo es justo e irrenunciable. Debemos condicionar a lograr un reparto con criterios transparentes, con criterios objetivos, que en estos momentos todavía no se ha procedido. Por lo que hemos pedido la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera. De hecho, lo venimos pidiendo prácticamente desde el verano del año pasado. No nos podemos confundir en estos momentos. Los fondos europeos no es un proyecto del Gobierno de España o proyectos de los gobiernos de las comunidades autónomas. Es un proyecto de país, es un proyecto de España, en el que todos participamos. Por tanto, los fondos europeos son una oportunidad vital, crucial, para la recuperación de nuestro país, pero también para trazar el camino correcto hacia la España y la Europa que queremos. Debemos preguntarnos si queremos una Europa de grandes urbes superpobladas, de polos empresariales, o si queremos equilibrios, actividad y población en todo el territorio. Los fondos europeos consideramos que deben dirigirse a reequilibrar y vertebrar nuestro país. Deben ser unos fondos orientados a afrontar el reto demográfico, a cambiar el paradigma en el que unos territorios se queden atrás. Eso no lo podemos consentir. Y desde la Junta de Castilla y León estamos haciendo nuestros deberes. Ahora toca que la recuperación que empezamos a vislumbrar se convierta en una realidad más pronto que tarde. Y ello, en buena medida, va a depender de todos nosotros, de vosotros y de la Junta de Castilla y León, porque nosotros apostamos por la colaboración público-privada. Entendemos que las administraciones y las empresas debemos ir de la mano. Ni sector privado solo, ni sector público solo. Y ahí, los empresarios tenéis un papel protagonista y fundamental. Esto no puede ser un tópico o una frase hecha. Tiene que ser una realidad. Tiene que ser nuestro modus operandi del día a día. Porque vosotros sois líderes en vuestros respectivos sectores. Y por ello estáis llamados a desempeñar un papel relevante e insustituible en todo este proceso. Vosotros habéis demostrado capacidad, experiencia. Gozáis de una posición estratégica y privilegiada para ejercer un efecto llamada. Un efecto de arrastre frente al resto de autónomos y pymes. Ahora, más que nunca, necesitamos de vuestro empuje, de vuestra capacidad de trabajo y, sobre todo, de vuestro compromiso. Es el momento de los valientes, es el momento de los mejores, es, por tanto, vuestro momento. Sé que sois capaces. Lo habéis demostrado en el pasado y ahora Castilla y León os necesita. Os necesitamos todos los paisanos de Castilla y León. Sé que os vais a implicar y, por ello, os doy las gracias de modo anticipado. Por nuestra parte, desde la Junta de Castilla y León vamos a estar, como siempre, a vuestro lado, con capacidad de trabajo, de empeño y de determinación. Muchas gracias por vuestra atención, por vuestro trabajo. Y ahora nuestra labor es escucharos, es atenderos y es estar muy pendientes de las propuestas que nos vayáis a hacer. Muchas gracias. 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 Gracias.